En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado El amor del Padre y la comunión del Espíritu Este con ustedes, aleluya, aleluya Del Evangelio según San Juan Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberiades Lo seguía una gran multitud Al ver los signos que hacía sanando a los enfermos Jesús subió a la montaña y se sentó aquí con sus discípulos Se acercaba a la Pascua, la fiesta de los judíos Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer Felipe le respondió Doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les respondió Háganlos sentar Había mucho pasto en ese lugar Todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados Lo mismo hizo con los pescados Dándoles todo lo que quisieron Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo el rey Se retiró otra vez solo a la montaña Jesús se hace cargo de nuestras necesidades Se involucra, le gusta decir, al Papa Francisco El relato de la multiplicación de los panes Nos muestra en varios detalles Esa actitud de Cristo que se interesa por lo que nos pasa Y que quiere que también sus discípulos Sigan sus pasos en esa actitud Les pide que se preocupen de ellos Se interesa por distribuir el alimento Y finalmente quiere también que ninguna de las gracias Que por medio de él ha llegado a la multitud se pierda Y por eso finalmente nos involucra en que recojan los pedazos sobrantes Y se juntan doce canastas Después de haber alimentado a cinco mil hombres Contando solo a los varones Y que pudieron alimentarse hasta la saciedad Las gracias de Dios son así Sobreabundantes, generosas Y al igual que en aquel día En la multiplicación de los panes No solo Jesús implica a él de manera individual Si nos quiere también a nosotros como colaboradores suyos En la obra generosa Que implica la construcción de un mundo más humano Más fraterno y más solidario Recemos juntos La oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiendo hacer la obra sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Que le bendiga a Dios Todopoderoso Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo